...de Nero Cervantes y Marquinhos que con tranquilidad vienta la pelota para marcar arriba el segundo tanto. Un tío que había ganado fuera de casa, hoy en Procheo Novena Armenia no pudo. A ver, sí, el homenaje. Otra vez Eulalio. A ver, ¿a quién le pasa la pelota? Al fantasma, al fantasma Marquinhos y Marquinhos de Fini. Marquinhos colocando la pelota, a ver si se va directo al marco. Marquinhos le pega a la comba, pegó en la pelota y es para... Vuelta la carga por derecha, pega la pelota en la pierna, finalmente de el jugador. Marquinhos se va perdiendo el balón a la raya final. ¡Ay, tío de esquina para Junior! Se cobra rápido. Se vuelve en la pelota para Marquinhos, busca el ángulo de tiro, no lo dejaron, Zapata no lo deja. Marquinhos domina. Atrás para Villuca, saca uno. Pierna zurda, remata abajo, pega el cuerpo de Diego con puesto. Medellín, uno, Európoca. Bucaramanga, cero en el torno, apertura de Colón. ¡Cobran, perota que cae! El balón no está dentro. ¡Ay, ver, trabajoso! ¡Ay, ver, trabajoso! ¡Ay, ver, trabajoso! ¡Ay, ver, trabajoso! Y uno le ganó por un solo gol a Ingeniería de Santamé, después de esa vela, después de ese febrero, finalmente Marquinhos alcanza a rematar para batir a Julio, el único gol del partido, recibe el brasileño Marquinhos con pierna derecha batiendo a Julio dentro del año. La figura goleadora del junior es Marquinhos, el brasileño. Aquí consigue el primero para el equipo barranquillero, poco público en el Estadio Metropolitano. Ha llovido en Barranquilla también, pero el estadio mostraba un gramado de buenas condiciones. Y el equipo barquinho cobra muy bien para poner 2 por 0 a ganar al junior de Barranquilla, que sigue logrando buenos resultados en la ciudad. Venga, el camino artístico de Marquinhos, guía, y ahora hable, se va a entregar. Alba, 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 alba. Esa va a ser la intención de Junior, Jaime, balón al despacho para Ballesteros. Gana en velocidad, tira el centro y en primera, se reloja la del palo Martínez, es muy simple. Se le dejó un remate a toda la nación. Empieza. Super Junior empató, Martínez lo seguiría en segundo. A ver el brasileño Martínez con remate de pierna corta. Máximo, cobraría Marquinhos para el 1x1 en la ciudad de Santa Marta. Y el... Que marcó los goles fue jugador del club. Centro del Fancalma, y ahí está el primero, Martínez. A los 9 minutos, noveno gol del campeonato. Con los goles fue jugador del club. Dentro del Fancalma, y ahí está el primero, Martínez. A los 9 minutos, noveno gol del campeonato. El tercero, 4 minutos del segundo tiempo, décimo gol personal en el campeonato del jugador brasileño. Reacción a Riqui. . . . ¡Gracias! 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 Es un golazo, pero es increíble que un equipo como licitario tiene un gol de este tipo, es un gol de suba rионas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!